El empleo Talent Manager le trae a nuestros clientes unos beneficios principales, tiene un costo muy inferior de lo que pueden encontrar herramientas en el mercado, pero también viene incorporando las mejores prácticas para todo el tema de desempeño que hay en el mercado a nivel mundial. ¿Qué es el producto? El producto de análisis de todos los indicadores dentro de la organización de cada uno de sus empleados y que esto sea una herramienta fundamental para todo el tema de compensación y de plan de carrera y de sucesión. Las innovaciones en temas de manejo de talento van a ser las herramientas del futuro para en un mundo cada día más competido y más difícil retener el mejor talento, las mejores personas que es lo que una compañía necesita para desarrollarse y para crecer. Me parece que es una herramienta que permite unificar todos los procesos de talento humano y dirigirlos hacia la estrategia de la organización, sobre todo el tema de la gestión del desempeño. Le permite a las empresas aumentar la productividad de los empleados, alinear todos los objetivos que tiene la compañía estratégicamente, desde el gerente hasta el personal operativo que pueda llegar a tener y de esa manera garantizar que efectivamente la planeación estratégica que tiene la compañía se lleve a cabo durante el año. Talent Manager es no más que una herramienta que permite poder maximizar el aporte de los talentos de la organización y es importante por cuanto las empresas tienen que tener definido cuáles son sus objetivos estratégicos y cómo alinean a que eso vaya bajando hasta los objetivos individuales y creo que la herramienta facilita que ese proceso se dé de una manera efectiva. Talent Manager Gracias.